Mi gente hermosa, bienvenidos a otro video más aquí en el canal de Slampa Torres y en la página Vida Santa Cruz Miramar Hoy estamos en Mazamitla, Jalisco Pues acompáñenme al primer día en este recorrido Gracias por ver el video 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 Vamos a esperar a que nos traigan la hamburguesa A ver como hacen las hamburguesas aquí en Mazamitla Y las enchiladas suizas Y vamos a probar también los hot cakes Yo me encargué un chocomilk Y sabore un frapecillo Vamos a probar el chocomilk Está bueno, está bueno Está bueno, este chocomilk Gracias Bueno, pues vamos a degustar la hamburguesa Vean Está muy sabrosa De verdad Estamos de comer Estamos guardando espacio para el postre No pasaron ni dos minutos Están muy esponjocitos Están muy ricos La verdad que están muy buenos Están muy ricos Hoy nos tocó desayunar y comer En el restaurante Casa Alpina Y la verdad que nos fascinó Está delicioso todo Los hot cakes de lujo La hamburguesa pues no se diga Estaba riquísimo la verdad Las enchiladas suizas también De lujo El frapecillo chocomilk Exquisitos La verdad Les recomiendo mucho venir a este restaurante Cuando vengan a Mazamitla La verdad que nos encantó Este que acabamos de visitar es el mercado de Mazamitla La verdad que nos está encantando este recorrido Aquí por el centro de Mazamitla Ya compramos recuerdos para la familia La verdad que es un agradable lugar Vamos a entrar a visitar la iglesia de este hermosísimo lugar Nosotros vamos a bendecir estas cadenitas que compramos como recuerdos para nuestros familiares Esto que hicimos en la iglesia de bendecir las cosas lo hacemos con muchísimo respeto Es para llevar bendición a nuestros hogares Esto que grabamos hace un momento es una artesanía huirrarica No sé si alcanzan a observar el nivel de detalle que tiene esta escultura De verdad es increíble Acabamos de llegar del centro Un lugar muy bonito Pues es un pueblo mágico Mazamitla, Jalisco Lo que sigue es pasar un rato agradable en la cabaña Y ya después cenar una rica pizza Cambiamos de planes Nos venimos al centro a cenar unas crepas y unos waffles Y así culminaríamos el día de hoy Después de cenar un bailecito A ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!